¿Qué misiones había hoy? ¿Personales o qué rollo? Hoy no había. Yo ya he hecho la misión de Tribu, que era sacrificar un res de nivel 100. Y ahora estamos ahí. Las personales son 600 de metal. Así que vamos a ir a por un anquilos para hacerla a todos. Va, 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 va. ¡Corre, Jim! ¡Corre, corre! ¡Oh, viene el de este! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está sucediendo, güey? Actualízame un poquito las noticias. Vamos a ir por un anquilo, güey. Con eso vamos a sacar metal. ¿Qué es? Esto es una mierda. ¡Cuidado! ¡Dentro! ¡Uy! ¿A que dónde me viene a meter, chat? ¡Corre y no miréis atrás! ¡Se quedó Ría! ¡No! ¡Voy a por Ría! ¡Voy a por Ría! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿A dónde vamos o qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hijo de la chingada! ¡Me lo mataré, chat! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Oh, shit! ¡No mames! ¡No! ¡Se lo voy a chingar! ¡Córrele, Kim! ¡Ya ya! ¡Oh, Kim! ¡Estoy un toque, güey! ¡Estoy un toque de vida, güey! ¡Córrele, córrele! ¡Estoy un toque, güey! ¡A ver! ¡Aaah! Compra juegos en G2A donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento y además de todo esto, utilizando el código de descuento a Kim. Allá adelante creo que hay uno o dos. ¡Espera, acá hay los lobos! ¡Hay lobos! ¡Ahí sí, ahí hay uno! ¡Son muy agresivos los lobos! ¡Pero está muerto! ¡Está muerto! ¡A ver! ¡Los lobos son agresivos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Hay un diente de sable! ¡Aguas, aguas! ¡Ay, no mames! ¡Esa cosa se hace un parote! ¡Buena, buena, güey! ¡Sí, pilla con ese que nos haga algo, güey! ¡Ay, ya llamaron a su manada, perros! ¡Ay, hay uno enojado! ¡Mano, les van a faltar, perros! ¡Espera, ahí si no le mates! ¡Ahí si no le mates, que es bueno! ¡No se duerme! ¡Por la nalga! ¡No, se nos murió! ¡Oh, se murió ya! ¡Sí, ha dormido! ¡Ha dormido! ¡Pero para siempre! ¿Qué ha pasado? ¿Cuál? ¿Cuál es el bueno? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que se ha puesto el otro enfadado! ¡Oh, no, vamonos! ¡Ah! Me hubiera quedado arriba del dino, cabrón ¡Ayúdame, si hay un enano! ¿Qué, qué hace? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Eh, me morí! ¡Ah, no! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Soy mimi! ¡Soy mimi! ¡No, me... 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 ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Estoy... ¡Vamos! ¿Qué pasó? Se ha quedado ahí buggeas. Sí, se nos peta todo arriba, güey. Voy por ella. Mira, si quieres, lo que puedes hacer es coges un… Un pájaro y te vas a por ella. Sí, sí, por eso. Y cuando esté… Cuando esté este, cogemos nosotros dos otro pájaro y ya farmeamos por allí el metal y hacemos la misión. Va, entonces voy por ella, Ana. ¡Vámonos! A ver, se le haría que ya vas para allá, pero es que ya le dije ya hace ratito, güey. ¡Aquí! No, es cierto, no es cierto, no es cierto. He llegado, he llegado, he llegado. Pues, ¿vamos? Eh, lo siento, me atoré. No, no pasa nada, pues sí, te nos moriste ahí. ¿Quién es? Tranquilo. Listo, listo, listo. ¡Vámonos! Si no apareció el dueño, sí. Creo que… Creo que hice algo muy malo. ¿Qué pasó? Ah, me emisté con otra tribu. ¿Cómo? Les iba a partir su madre. Sí, es que, es que iba todo bien, pero luego de la nada como que no se pasó. Empezaron a decir cosas y me dijeron… ¿Qué tribu era, qué tribu era? ¿Qué? No lo sé, ya ni me acuerdo, pero era una señora con barba y bigote, bueno, bigote más bien. Y estaba haciendo ruidos raros. Y hablaba como así. ¡Oh, ya me acordé! Se llamaba… Se llamaba Nefita, algo así. ¿Nef? No, no, no. Nefita. ¿Nefita? Ajá, algo así. Sí, entonces ya sé quién es. No, no hay falla, son compas. No creo que se… No creo que se lo tomen personal, vaya. Espérame, que como que me perdí. ¡Ey! A la verga, me la robaron, güey. ¡Ey, suéltala! ¡Suéltala! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¡No, otra vez! ¡Es Nicky Nicole! ¿Qué pasó, güey? Venga, tú, madre de ese pinche vato, güey. ¡Qué ojete, güey! ¡Te la robaste! ¡Me robé la chamanca, güey! ¿Qué piensas que estamos aquí en el rancho o qué? Aguántala, güey. ¿Se hace, no? Sí, güey, así, lo normal. Mira, mira, quieren ver algo, quieren ver algo muy cool. ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡El maripazón este! ¡Ah, qué chilo! A ver. Es un sinomacro. ¡Uy, está bien bonito, loco! ¡Mira, mira, mira lo que hace, mira lo que hace! ¡A ver! ¡Oh, shit! ¿Y eso espanta a los dinosaurios? O nomás así por los locos. Sí, lo espanta. ¡Uy, está bien perro! ¿Esto lo consigues en la cueva del Samari? ¡Oh, a la que no hemos ido y porque no hemos terminado las misiones! Pero ya, pero ya, pero ya, pero ya, ahorita vamos, ya, ya vamos a eso. Ah, está con madre, güey. Porque eso es importante por el artefacto, eh, más que nada. Ah, ok, ok. Para decirle a la tribu. Luego nos estafaron con un baile también. Me humillé. Los de los taxis, güey, aceptan bailes en vez de monedas y les salgo, eh. Sí. Pero igual les estafaron. ¿Verdad que sí? ¡No! ¡Se murió el doctor! Sí, deja, güey, a ver, güey, que ya se nos están muriendo los demás, güey. Está aquí muerto este hombre. Muerto dormido. Está bien muerto y bien looteado. Ah, sus pájaros, ese, ¿no? ¡Ey, Bullshit! ¡Ey, Ria! Oye, no puedo bajar mi WP. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Qué rayo, güey? Aquí, sufriendo. ¿Qué rayo, padrino? ¿Eh? ¿Qué colorido estás? Es que somos los Power Rangers, toda la tribu. Deberíamos, o sea, debes vernos completos. ¡Oh! Yo quiero verlos. Soy el azul. Los Power Rangers. Oigan, deberíamos ser algo así también, ¿eh? Hay que ser las chicas superpoderosas. Yo pido ser bombón. Yo quiero ser bellota. Yo pido ser la chica. Pero no podemos ser las chicas superpoderosas y la única chica que quiere más barba que yo. No importa. Eso no importa. No pasa nada. Tú eres el Doca. Tú nos creaste a todos nosotras. Ah, sí. Bueno. Vale. ¿Y tú cuánto llevas aquí? 590, pero así voy a ir caminando. No, no, no. Así no puedes ir. Tienes que poder... ¡Es que soy lento! Tienes que poder defenderte. No me jodas. Llevo 445. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Y métele metal al bicho a ver si puede ir andando y al menos con lo que lleva el bicho y demás vendemos todo. Ok, no lo puedo mover ahora. Creo que agarré de más. Claro, has cogido... Métele, métele algo al bicho. ¿Lo pueden acercar un poquito para acá? Porque no lo alcanzo. Creo que tú vas muy, muy lento. ¿Cuánto espero? Pues... Porque traigo un chingo que llevo 700. Llevas un montón. Nosotros te protegemos, Ría. No te preocupes. Yo puedo. No estoy sudando ni una gota. Además, casi como en carros de fuego. Tú puedes. Tú puedes. Marito, ya me he brito solo unos centímetros más. ¡Venga, Ría! No importa que llegue... Llegar en primer lugar. Lo que importa es que llegues. Ya con eso eres una ganadora. Exacto. Vamos, Ría. Continúa. ¿Qué tú puedes? Ya lo tienes. Yo puedo. Yo puedo. ¡Llegamos! ¡Lo lograste! Pero si nos... Nos ha adelantado Mario y todo. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Lo lograste! ¡Sí, señor! ¿Qué te pasa, güey? Lo estoy cirebrando. Ah, bueno, está bien. ¡Es el servicio! ¿Qué te pasa, güey? ¡Ey! ¿Cómo que fuera de servicio? ¿Qué? Vamos a buscar a alguien. Güey, desde que entramos al server ya estábamos con ese pedo, güey. ¡Es todo fuera de servicio! ¡Eh, güey! Vamos a reclamar. ¿Cómo que a las 8 avisaron que se acababan las misiones a las 9? ¿Qué les sucede? Sí, pero faltan... Faltan... Faltan 6 minutos para las 9. No. Con las... 6 minutos para las 10. Ah. Vivo en el pasado, entonces. ¿Dónde? Sí, creo que sí. Hay que decirle que tenemos todos tu horario. ¡Arre, arre, arre! ¿Cómo le hablamos un admin? ¡Buenas! Dime. Eh, estamos checando y pensé que era yo confundido, pero... Sí tenemos la 9. O sea, 5 minutos para las 9. Sí, faltan 5 minutos para las 9. Sí. ¿Para las qué? Para las 9. Para las 9. Abre la cosa, ¿no? Para entregar la misión. ¿No? Sí, es que faltan... Eh, compa, mire, compa. Yo vivo en Sinaloa, compa. Y hay unas reglas que dicen que para las 9, verga. Y todavía no son las 9, faltan 5 minutos. ¿De dónde? ¿De dónde? De California. De California. De California. De Sinaloa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no. Faltan 5 minutos para las 9. Te bailo si quieres. No, no, no. Por favor. Es que yo me confié con la gata. Traigo 700 de metal en la espalda, por favor. Abre esa madre. No sé cómo media hora ir bajando a la montaña. No sé un río por el suelo ni nadé. Lo crucé caminando. Por favor. Es que no sé, ¿eh? Mira, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Va a ser un secreto entre nosotros. Mira, si es que te lo voy a explicar yo. Estábamos cogiendo un bicho de esos de pinchos que tenía 70 pinchos en la espalda. Y de repente hemos entrado todos en críosueño y cuando hemos hablado, no nos ha dado tiempos. Ha sido físicamente imposible. Si no, lo habríamos tenido hace dos horas o más. Ay, tú eres gitano. Oh. Alma. ¿Qué te pensó? Ay, hombre. Se me dio gitano. No, te está creciendo el tema, ¿eh? Alma. Está cambiando el tema. Venga, primo, pues sí. Echa una mano a un hermano. Echa una mano a un hermano. Palabra de gitano, vamos. Venga. Por hoy sí. Tú mírame a los Akais. Ah. Hombre, señor. Habéis empezado por ahí. Estaba dejando que ellos explicasen, pero como he visto que había problemas. Dale, dale. Dale, primo. Dale, espera, toma. Muchas gracias, señor gitano. Así que no os durmáis, porque cuando menos os lo queréis. Gracias. 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 Gracias.